¡Suscríbete! Este es el mismo traje que usé en el estreno Aquí tiene el número de serie Tiene el código, me lo llevé ¡Qué alegría! Vine en auto, porque les confieso que cuando empezamos década Yo iba en Pecero, ellos ya eran famosos, la verdad Y Ernie me llevaba, después de los ensayos, no me dejaba agarrar el Pecero Y me llevaba hasta la puerta de mi casa Nunca me lo voy a olvidar, la verdad Y así nació una amistad que, 20 años después, nos trajo hasta acá Saludos a todos, gracias por venir ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades, Ernie! ¡Felicidades! La fuerza del amor Que viviente es un corazón La fuerza del amor